En este vídeo voy a hablarte de uno de los territorios más raros de la península ibérica. En este vídeo voy a hablarte de Gibraltar. Gibraltar es un territorio británico que se encuentra dentro de la península ibérica. No es un territorio español, es un territorio que pertenece a Gran Bretaña. Y se encuentra al sur de la península ibérica, en la bahía de Algeciras. Y si quieres ir a Gibraltar desde España, debes ir hasta la ciudad de la línea de la Concepción. En la línea de la Concepción hay una frontera que debes cruzar si quieres ir a Gibraltar. Y, por supuesto, para cruzar esa frontera tienes que enseñar tu pasaporte. También, si quieres ir desde Gibraltar hasta España, tienes que cruzar esa frontera y enseñar tu pasaporte. Y Gibraltar es un territorio muy pequeño. Solamente tiene 6,8 kilómetros cuadrados. Pero es un territorio muy, muy peculiar. Y en este vídeo voy a darte 6 datos curiosos sobre Gibraltar. El dato curioso número 1 es que hasta este año, hasta 2021, Gibraltar ha sido considerado un paraíso fiscal. Porque en Gibraltar los impuestos son muy, muy bajos. Y muchas empresas están registradas en Gibraltar. De hecho, en Gibraltar hay 30.000 empresas registradas y solo hay 26.000 habitantes. O sea que hay más empresas que habitantes. En Gibraltar venden muchos productos que en España normalmente tienen unos impuestos muy altos. Y en Gibraltar se venden con impuestos muy bajos o sin impuestos. Entonces, muchos españoles que viven cerca de la frontera van hasta Gibraltar para comprar estos productos más baratos. Por ejemplo, la gente española va a Gibraltar para comprar tabaco, cigarrillos, para comprar cosméticos. Incluso mucha gente va hasta Gibraltar con su coche para echar gasolina, para llenar el tanque. Porque es más barato hacerlo en Gibraltar que en España por los impuestos tan bajos. El dato curioso número 2 es que en Gibraltar la moneda oficial es la libra gibraltareña. Una libra gibraltareña vale lo mismo que una libra esterlina. Y bueno, en Gibraltar puedes pagar usando libras gibraltareñas, usando libras esterlinas. Pero también en muchos negocios, en muchas tiendas, puedes pagar con euros. Porque muchas personas que van a visitar Gibraltar van desde Europa, desde España. Y tienen euros para pagar. El dato curioso número 3 sobre Gibraltar es que es el único sitio de Europa donde hay monos en libertad. Los monos de Gibraltar están por todas partes y son unos monos un poco traviesos. Estos monos no tienen miedo de la gente y muchas veces se acercan e intentan robarle las bolsas a la gente que pasa por la calle. Son unos monos que no tienen miedo de la gente. Y bueno, si vas a Gibraltar debes tener mucho cuidado con tus pertenencias porque si no tienes cuidado, un mono puede venir y llevarse tus cosas. El dato curioso número 4 sobre Gibraltar es que en Gibraltar hay un aeropuerto muy, muy extraño. Uno de los aeropuertos más raros del mundo. El aeropuerto de Gibraltar tiene una pista de aterrizaje que está construida sobre el mar y solo hay mar alrededor de la pista. Cuando vas en el avión, vas despegando, solamente ves el mar alrededor. Y esta pista de aterrizaje tiene una carretera que la atraviesa. Muchos coches atraviesan esa pista de aterrizaje todos los días. Cuando un avión va a aterrizar o va a despegar, tienen que cortar el tráfico para los coches para permitir al avión hacer sus operaciones. El dato curioso número 5 es que como muchas veces tienen que cortar la carretera para que lleguen los aviones, se forman unas colas de tráfico súper largas. Es un poco difícil entrar a Gibraltar en coche porque siempre hay un tráfico muy lento. Por eso, muchas personas que entran a Gibraltar desde España prefieren hacerlo andando. Muchas personas viven en España y trabajan en Gibraltar. Esas personas suelen cruzar la frontera caminando, suelen cruzar la frontera a pie para evitar el atasco de tráfico. El dato curioso número 6 es que en Gibraltar la lengua oficial es el inglés. Claro, Gibraltar es un territorio británico. Pero las personas que viven en Gibraltar hablan una lengua no oficial, una lengua informal que se conoce como llanito. El llanito es muy divertido porque es una mezcla de inglés británico y español andaluz, español del sur. Y así es como suena el llanito. Y yo me acuerdo que nosotros íbamos a un gas a Hyde Park y nos decían, si ven ustedes un aeroplano volando y se para, es que va a caer. Es que va a caer, so run for it. Y recuerdo ver mi primer aeroplano cuando estaba jugando en Hyde Park. ¿Y tú has visitado Gibraltar alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios. Adiós. Adiós. Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de mil vídeos privados. Además, recibiréis dos vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios.